Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Primero quiero agradecer al alcalde Suárez de la ciudad de Miami y por haber ayudado con el lanzamiento de este evento. Y también sabemos que su compromiso desde hace mucho tiempo con América Latina y esta ciudad nos inspiran y realmente es un placer estar aquí de nuevo en casa. Yo soy producto de Miami, soy uno de tantos hijos de inmigrantes y refugiados de América Latina y hispanoparlantes. Yo muchas veces yo estaba aquí en este barrio a dos cuadras. Mi abuelo tenía su taller y mi tío tenía una tienda de videos donde también trabajaba, donde todavía vendían equipos CVHS. Eso nos da una idea. La larga trayectoria que hemos seguido desde aquel entonces. Entonces quiero dar la bienvenida a Miami LAC del 2021. En los próximos dos días vamos a beneficiarnos de los diálogos de oportunidades con nuestro público de tanto virtual como aquí en persona, de líderes empresariales, de medianas y pequeñas empresas y también en la cadena de valor entre América Latina y Norteamérica. Realmente es un honor de inaugurar el primer foro del BID dedicado a oportunidades empresariales y comerciales entre el sur de la Florida y las Américas, América Latina y el Caribe. Y si bien el objetivo de fortalecer los vínculos entre Miami y la región, esto no es nada nuevo. Esto ya existe desde hace muchas décadas, pero creo que hay una oportunidad singular entre las generaciones. Y estamos aquí porque tenemos el mensaje de trabajar juntos. Y si tenemos en cuenta las relaciones históricas y los vínculos, Miami es realmente la puerta entre los dos continentes. 1.500 firmas multinacionales están con sede aquí en Miami, con sedes regionales. Un tercio de los recursos de América Latina fluyen a través de Miami como un puerto de aguas profundas. Ahora nosotros también tenemos que enfrentar estos desafíos para llevar esto al próximo nivel, de fortalecer los vínculos entre América Latina y el Caribe, Miami, y también con Asia, Europa. Un triángulo transatlántico. En años recientes también hemos tomado nuevas formas y sabemos que satélites y cables submarinos están vinculando a las personas y las regiones. La digitalización que se ha ido acelerando durante la pandemia es una oportunidad única. No hay ni un ser humano que no entienda que la fuerza de la conectividad y la digitalización durante la pandemia que va a definir a aquellos que salen adelante y a aquellos no, creando un nuevo ecosistema empresarial. El objetivo del mercado de digitalización va a aumentar un 25% anualmente hasta el 2028 y va a seguir aumentando el ciclo empresarial un 90% este año. Miami está aquí teniendo este buje porque está aprovechando este ímpetu y ahora es uno de los principales centros de innovaciones tecnológicas en este hemisferio y en el mundo, donde tenemos el año pasado nomás mil millones de dólares de capital de riesgo para nuevas, nuevas empresas. Y no es sorprendente que muchos latinoamericanos, que incluyen al alcalde de Suárez y otros, han jugado un papel clave, un papel de liderazgo en este proceso de metamorfosis, también estableciendo un entorno que apoya a las empresas aquí en Miami, que ha sido un factor clave al éxito de la región y abriendo las puertas a nuevas oportunidades de mañana. Aquí estamos considerando y también respondiendo con las medidas, estamos respondiendo a los factores, esta combinación de factores, la transformación digital de los servicios y las economías, el aumento de América Latina y los vínculos entre la ciudad y el BID. Esto es lo que ha generado nuevas oportunidades entre Miami y las regiones. Ahora tenemos el poder de realmente arrancar con esta digitalización y para hacer esto podemos trabajar juntos creando una esfera de innovación y de nuevas empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas de ambos lados del Ecuador, creciendo conjuntamente, un nuevo ecosistema, formando nuevas cadenas de valores, ampliando y buscando nuevos mercados y buscando nuevas formas creativas de aprovechar y atender las necesidades en materia de desarrollo en nuestra región. Y otras iniciativas, la combinación de estas iniciativas pueden ir formando y consolidando esto. Por ejemplo, la Universidad de Miami con sus centros de fortalecimiento de capacidades y compartir los conocimientos, las empresas de la región que pueden ser socios destacados en el desarrollo del ecosistema que tenemos previsto a pesar de la pandemia. Y aquí tenemos una idea de los talentos que a pesar de la pandemia, el historial del año pasado de más de 480 empresas de capital de riesgo, generando miles de nuevas empresas. Esto ya es testamento del realmente testimonio del talento que hay y muchas empresas ya se han beneficiado de estos vínculos establecidos con el sur de la Florida y que tienen vínculos con el sur de la Florida. Están buscando estos vínculos. Si vemos las últimas calificaciones, se considera Miami entre las 60, los 60 más importantes centros en cuanto a oportunidad y disponibilidad de empresas. También América Latina ha sido el mercado que ha crecido más con respecto a la teleeducación y teleconferencias y tele encuentros. Esto a raíz de la pandemia. Ahora este es el momento de realmente pasar a la nueva página digital y aprovechando esta nueva conectividad con nuevas oportunidades. El BID ha convocado este foro para ejecutar estas medidas y en los próximos días vamos a explorar los sectores de valor agregado, buscando nuevas oportunidades, estableciendo nuevos vínculos, junto con los expertos del BID, representantes también del BID Invest y también el BID Lab, el único centro que tiene una incubadora que se centra en la tecnología. Así que vamos a escuchar los comentarios de inversionistas, empresarios de Miami y de toda la región. Vamos a encontrar nuevas posibilidades con respecto al comercio digital, las innovaciones de pequeñas empresas y considerar también la inclusión digital financiera y cómo los gobiernos pueden apoyar el desarrollo de estos ecosistemas que incluye el entorno regulatorio, el sector público y alentamos a todos que aprovechen hasta lo máximo estas dos rondas de establecer contactos hoy, mañana con nuevos abastecedores, proveedores de servicios, las posibilidades que son infinitas y sigan con nosotros, no solo hoy, sino que mañana también tenemos nuevos anuncios. Y una de las principales reglas es de ir creciendo las redes, forjando las asociaciones de forma multilateral y transversal. Y trabajamos con los empresarios, con la nueva, vamos a auspiciar una nueva, un nuevo foro, forjando vínculos entre Estados Unidos y otras regiones. Y también esto es el décimo aniversario de la que ha sido realmente un centro importante de y de esto representa un esfuerzo integral de aprovechar y apalancar los las oportunidades del sector privado. Muchos de nuestros panelistas y participantes que forman parte de la coalición del sector privado, que ha sido la coalición del sector privado más grande en la historia y con el BIDLAB estamos duplicando nuestros esfuerzos de movilizar nuestras actividades. Las regiones y la recuperación de la región de la consecuencia de COVID-19 depende en la iniciativa del sector privado, es la clave de la recuperación. Y aunque hay oportunidades robustas, enfrentamos nuevos desafíos sin precedentes con la pandemia y otros desafíos. La principal condición de lograr esta recuperación es con la vacunación. Todos los días yo me levanto pensando cómo podemos introducir más vacunas en la región, con una distribución con equidad de estas vacunas. Tenemos que utilizar todas las herramientas y también a través de los programas, los créditos que ofrecemos. El BID ha movilizado en los primeros 100 días mil millones de dólares para los programas de vacunación que ha ayudado a 10 países con programas buscando soluciones en materia de vacunación. Y también tenemos el primer instrumento de lanzar un instrumento que ha ayudado a negociar medidas de vacunación, resolviendo muchas controversias. Y esto ha sido crítico en democratizar el acceso a las vacunas. Tenemos que acelerar la recuperación de la región y tenemos que establecer las bases que sean permanentes. Y para superar realmente esta crisis y aprovechar las oportunidades, desarrollamos el plano para reinvertir en las Américas, que se conoce como la visión 2025. No queremos décadas perdidas, queremos reinvertir en las Américas. Y esto será un factor medular. Tenemos cuatro áreas que pueden maximizar estos esfuerzos y ofrecer oportunidades singulares y multigeneracionales que nunca más se podrá repetir en las próximas décadas. Primero, fortalecer las cadenas de valor. Esto es una realidad, está ocurriendo. Y nadie, nadie realmente puede negar que ahora con la digitalización, con la pandemia, todos entienden hoy en día la importancia de la digitalización. También apoyar las empresas, las pequeñas y medianas empresas, que representan también el corazón de todas las economías de América Latina y del Caribe, que deberían centrarse en cerrar las brechas. Y también no hay nada que tiene más impacto que la inclusión de mujeres en la fuerza laboral y eliminar el cuello de botellas de financiamiento a las pequeñas empresas, que las empresas dirigidas por mujeres son las más exitosas, son el motor. Y número cinco, medidas robustas. Ninguna región del mundo puede beneficiarse más que oportunidades, nuevas oportunidades, que América Latina y el Caribe. Así que trabajamos o deberíamos trabajar con los gobiernos, fortalecer los marcos de crear nuevas empresas, empoderar a las mujeres y salvaguardar nuestro entorno. Y fortalecer ese papel esencial del sector privado. Con la digitalización tenemos que cerrar la brecha de conectividad, que esto podría generar 15 millones de empleos adicionales, aumentar la economía en un 8% y también el financiamiento de la transformación digital. Estamos ayudando en Guatemala y también estableciendo nuevas oportunidades de Internet en Perú. Y necesitamos también la participación del sector privado. Sus inversiones en los servicios digitales, por ejemplo, puede realmente fortalecer un segmento importante de la cadena de valor, beneficiando a pequeñas empresas. Podemos forjar desde el inicio, crear nuevos ejemplos. Y este crecimiento y estas sociedades pueden crear nuevos mercados para las empresas representadas aquí. Aprovechando este potencial, ayudando en responder a América Latina y el Caribe de reconstruir las sociedades. Esto realmente es lo fundamental de mejorar las vidas de nuestros ciudadanos. Así que muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy en Miami LAC y quiero expresar algunas palabras especiales de agradecimiento que nos aquí al alcalde Suárez y a Miami por haber ofrecido este espacio y este foro donde podemos poner nuestras conexiones a trabajar. Vamos a realmente poner a trabajar nuestras conexiones. Vamos a forjar nuevos vínculos y realmente aprovechar y crear un nuevo sistema, ecosistema digital y tecnológico y tener finalmente un triángulo con las regiones. Así que muchas gracias. Agradezco su participación y bienvenidos una vez más a Miami LAC. Gracias. 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 Gracias.